¿Cómo bajar la presión arterial de forma natural, sin necesidad de tomar fármacos? Es una pregunta que se hace con frecuencia a las personas que han sido diagnosticadas de hipertensión arterial. La respuesta es que sí que hay cosas que se pueden hacer y se deben hacer para bajar la presión arterial antes de tomar fármacos, sobre todo en personas que tienen una hipertensión ligera, una hipertensión de tipo 1, y consisten en cambiar el estilo de vida. Y estos cambios de estilo de vida, por supuesto, se tendrán que seguir poniendo en práctica, aunque haya que poner fármacos porque la presión arterial sea ya más moderada o más alta. Lo primero que se puede hacer es controlar el peso corporal, sobre todo si tienes sobrepeso y si tienes obesidad. En este caso, lo que se recomienda es un índice de masa corporal entre 25 y 20, y en caso que seas mayor de 60 años, pues, bueno, un poquito más se puede tolerar. Normalmente, también se recomienda que la circunferencia abdominal sea menos de 94 centímetros en hombres y menos de 80 en mujeres. Yo, en los casos que he visto que han podido evitar la medicación e incluso quitársela, eran personas que a lo mejor han perdido más de 10 kilos, 15 kilos. Eran personas a las que les sobraba peso y con esto han conseguido quitarse la medicación. No quiere decir que posteriormente sea necesario que tomen medicación, pero de entrada es importante. O sea que el tema del peso, fundamental. Es importante restringir el consumo de sodio, que lo consumiremos en forma de cloruro sódico, es decir, la sal. Normalmente lo que se recomienda es que no sea un consumo mayor a 5 de gramos de cloruro sódico de sal al día, que sería el equivalente a una cucharadita de café. Eso en todo el día. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos que cocinar sin sal, quitar el salero de la mesa, ir con cuidado con los embutidos, con los caldos estos de pastilla que se usan al cocinar. Habrá que ir con cuidado sobre todo con las comidas precocinadas o enlatadas que normalmente llevan mucha sal oculta. También cuidado con los comprimidos efervescentes porque muchos llevan 0,5 gramos de sal y si consumes muchos también podría contribuir a que el consumo de sal sea mayor y que aumente tu presión arterial. Si hemos dicho que había que controlar el peso, un aspecto muy importante es la dieta. Se recomienda una dieta equilibrada, normalmente que sea abundante en verduras, que también tenga piezas de fruta en cada una de las comidas y que haya legumbres, también pescado, ácidos grasos no saturados, como por ejemplo el aceite de oliva y reducido en carnes rojas y también en grasas saturadas. Normalmente es importante si tienes sobrepeso con mayor motivo. El tipo de dieta que se recomienda, las guías americanas hablan de la dieta TASH, que es una dieta diseñada para la hipertensión y también se puede aplicar la dieta mediterránea. Es muy recomendable. El ejercicio físico también es muy recomendable si tienes hipertensión y por supuesto si eres de las personas que tienes obesidad o tienes sobrepeso. Se recomienda el ejercicio aeróbico, que sea un ejercicio dinámico. Puede ser simplemente andar durante 30 minutos diarios, 5 o 7 días a la semana y de aquí puedes irlo aumentando este tipo de ejercicio. Todo dependerá un poquito de tu estado físico, tendrás que consultarlo con tu médico porque si eres un adulto sano puedes hacer ejercicios más vigorosos. Cualquier tipo de ejercicio aeróbico, aparte de andar, puede ser correr, ir en bicicleta o hacer ejercicios en grupo como jugar al fútbol, baloncesto. En fin, cualquier tipo de ejercicio aeróbico que haga que tengas una mayor actividad física. Aparte de eso, los ejercicios de resistencia también se recomiendan 2 o 3 veces por semana para también fortalecer la musculatura. Pero, como digo, todo esto tendrás que consultarlo con el médico porque depende también de cómo esté tu estado físico general y si solo tienes hipertensión y es una persona relativamente joven o eres más mayor y tienes otras patologías. Por supuesto, si tienes sobrepeso, muy importante el ejercicio físico. ¿Y qué pasa con el alcohol? Pues lo que pasa es que lo más recomendable es no consumir nada en absoluto. Lo mejor sería evitarlo al máximo o si lo consumes que sea en poca cantidad y que sea de forma esporádica. Dicho esto, y si no tienes ninguna contraindicación por algún problema hepático o alguna medicación que tomes que lo contraindique, pues se podría tomar unas pequeñas cantidades diarias, aunque se aconseja que haya días en los que no consumas nada. Las cantidades se miden en unidades de bebida estándar, entonces en hombres se recomienda que no superen las 2,5 unidades de bebida estándar y en mujeres 1,5 unidades de bebida estándar. Una unidad de bebida estándar de alcohol es equivalente a 10 gramos de alcohol, que serían unos 100 mililitros de vino o 200 mililitros de cerveza. Entonces, bueno, puedes hacer los cálculos. En el caso de un hombre, si son 2,5 unidades de bebida estándar, pues serían 250 mililitros de vino, por ejemplo, y en mujer 100 mililitros de vino. Pero ya digo que lo mejor sería abstenerse totalmente y si lo consumes que realmente no sea a diario, sino que sea ocasionalmente. ¿Y con el tabaco qué pasa? Hay que eliminarlo totalmente. Nada. Miente. Dejarlo totalmente. Si eres fumador, lo mejor que puedes hacer por tu salud a nivel de cambios de estilo de vida es dejar de fumar. O sea que aquí no hay ninguna duda. Déjalo. ¿Bebidas azucaradas? Lo mismo, fuera. Hay que eliminarlas porque están asociadas a sobrepeso o obesidad y están asociadas también a diabetes tipo 2. O sea que todo lo que sean bebidas azucaradas, incluso todo lo que sean azúcares refinados, haríamos bien disminuirlos al máximo. Pero lo que son bebidas azucaradas, fuera. ¿Y el café? ¿También te voy a quitar el café? Pues no. En este caso parece ser que las revisiones sistemáticas no han encontrado evidencias de rigor ni a favor ni en contra. Y entonces lo que se recomienda en general es el no excederse en el consumo de café. O sea que entre una e incluso hasta tres tazas al día se considera que no tendrían que afectar mucho a la hipertensión. Y en cuanto al té, lo mismo. Se recomienda el no excederse y se podrían tomar dos o tres, de dos a tres tazas de té al día. ¿Y hay alguna otra cuestión a tener en cuenta? Pues sí, habría cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, el tema de los medicamentos, de los suplementos que puedan afectar a la presión arterial. Por ejemplo, medicamentos que puedan aumentarla. Pero de eso hablaré en otro vídeo.